La hermana de Kim Jong-un. La hermana maldita. Tiene cara malvada, dígame la verdad. Tiene cara de Diana, pero la verdad es que ha sido una... 2020 fue un año especial para ella, por lo menos en la comunidad internacional quedó la idea de que es como la segunda, es como la vicepresidenta, por así decirlo, y que en el caso de que la sucesora... La ungida. La emperatría. No, pero el punto es que Kim Jong-un y la familia de él, pues ha pasado del poder a puro familiar, como si fueran reyes, ¿no? El abuelo, el papá y luego él, y en teoría, pues... Alguno de los hijos de él. Alguno de los hijos de él. Pero, pues como se estuvo diciendo que estaba enfermo y que quién sabe qué, de repente decía, bueno, ¿qué pasaría si le pasa algo a él? Pues entonces decía, pues entonces la hermana, ¿verdad? La hermana tiene poder. Y claro, sí es verdad que con la reunión de Trump, por ejemplo, ella tuvo mucho que ver con las relaciones internacionales. Se sabe que ella no ha sido o no ha tenido claramente un interés como público político, pero sí aparece mucho. Y este 2020 pasado fue uno de los años que más llamó la atención, sobre todo cuando Kim Jong-un desaparecía, ¿no? Por momentos. Pues le parecía que se nos había muerto. Parecía, ¿no? Parecía que había fallecido. Pues bueno, ahora resulta que algo sucedió. No sabemos si fue el exceso de popularidad, que es una cosa que al parecer no es muy bien vista por el mismísimo Kim Jong-un. Sabemos que no se limita a castigar a sus propios familiares. Ya se sabe que a un tío lo fusiló porque, pues, él sospechó que lo estaban traicionando. Y lo fusiló, aparte, de una forma pública. O sea, lo pusieron en pantalla, en vivo, y aparte con un misil. Acabon. O sea, así como para que quedara. Que quedara claro. Claro. Que ni siquiera un familiar se le podía sublevar. Entonces, ahora mismo ha estado cambiando el aspecto político y le han quitado poder a la hermana, ¿no? Le han dejado un poco fuera, digamos, del club, de la élite, de los más cercanos a él, ¿no? Sí, digamos que tienen un club de Toby, que se llama el Comité Politburo, que es donde ella y una tía han sido las únicas dos mujeres que han estado aceptadas en ese club de Toby, de poder, ¿no? Sí. Pero este año no aparece entre la lista de Politburo. Se sospecha, obviamente, todo ese sospechosismo porque no hay nada claro en Corea del Norte. Todo es así como que, este, dicen. Dicen, creen. Dicen, creen. Pero la verdad es que nadie sabe. Está difícil, sí, está difícil. Lo que sí es que ella continúa siendo parte del miembro del Comité Central del PT, como se llama su partido, y sigue siendo vicedirectora del departamento, que es como un puesto intermedio. No está en un puesto muy alto. No está en los más elevados, sí. Lo que llama mucho la atención, ¿qué habrá pasado para que se haya hecho este cambio? Ser, y yo, bueno, yo le apostaría más bien a que es un personaje operativo, o sea, que nunca ha sido realmente una, no hay posibilidades de que ella sea la persona que lo sustituya, ¿no? O sino que ella ha sido. ¿Por ser mujer o? No, pues por ser, porque es, para mí, es como la operadora, aunque sí es un gobierno muy machista. Es muy machista, sí. O sea, es un gobierno muy machista, este, no creo que tenga relación a que sea mujer, simplemente, pues, no es directamente de su línea. Si no es su hermana, y, pues, no es lo mismo que sea su hijo o su hija. Este, entonces, yo sí creo que tiene la intención, y aparte que está joven, que John 1 está muy joven, pues, por más que la achaquen que ha estado malo de salud, pues, no deja de ser una persona que de 30, ¿o cuántos años tiene? Pues, no sé, pero sí, está en sus 30, es joven. Está joven, entonces, no creo que quiera estar pensando ahorita en ser sustituido, y cualquier indicio de eso, yo creo que sí lo asusta bastante. 37 años. 37 años, sí, 37 años, está muy joven. Y su hermana tiene 33, o sea, están jóvenes los dos. Sí, están jóvenes los dos, pero no creo que quiera tener en la sombra a alguien muy pueroso. ¿Quién es el 8 de enero? ¿Quién? ¿Él? Él. Es Capricornio, ¿eh? Ven, ¿eh? Lo que se logra. Ahora sí, ¿no? Es bien simpático el cachetón. Siempre me ha caído bien. Oye, ¿y qué signo es ese? Ya digo, ya por curiosidad. Él es Libra. Qué raro. No se ve simpática como los libros que yo conozco. Los libros son buena onda. Pero ya, no sé, me da miedo. No me la quiero topar en la noche. La verdad es que sí. No sé, o sea, a pesar de todo lo que se dice de Kim Jong-un y todo lo que se sabe de él, ¿no? Pues como que dice, ah, es el gordito simpático. Pero en ella sí se ve canija, ¿verdad? O sea, se ve una mujer que de verdad sí se siente, se ve poderosa al menos, ¿no? No sé si realmente es tan poderosa, pero parece ser que sí. Bueno, ahí está el asunto, la familia, este, pues, Kim Jong-un, del Kim Jong-un y, ¿qué es Kim? Ella es Kim Jong-un. Kim Jong-un, ¿verdad? Ella es Kim Jong-un y él es Kim Jong-un. Ok, bueno. Bueno, pues, esta familia seguirá dando mucho de que hablar. Es como la realeza norcoreana, ¿no? De alguna manera lo es y, bueno, pues, estaremos detallando lo que se sepa. Pero vamos a otro asunto porque las cosas en lo internacional se están complicando. Ya hace dos semanas que se enviaron unos bombarderos a lo que es las cercanías de Irán. Entonces, la cosa se está complicando por ahí. Vamos, pues, a los detalles.